¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Cracafé para hablar de la lista del maestro Oscar Washington Tavares, la lista de la Copa América. Los 23 que van a defender a Uruguay el próximo mes de junio en una nueva Copa América que se va a disputar en Brasil y donde va a tener, porque se debe poner ese traje, porque es candidato o candidata a ser campeón nuestra selección, la selección de ustedes, la selección de Uruguay, se tiene que poner el overall y definitivamente dejar atrás el miedo escénico. Porque, y vamos a analizar la lista, salvo algunos nombres, es lo mejor que tiene Uruguay y todos, la gran mayoría, son titulares en sus equipos en el fútbol europeo fundamentalmente, en el fútbol del exterior también, en otros países. Y por lo tanto, cualquier otro resultado que no sea tener la Copa 16 va a ser un fracaso, porque definitivamente esta selección por primera vez tiene una selección para jugar a lo colectivo. ¿Por qué digo por primera vez? Porque el técnico de la selección hizo referencia a que estuvo leyendo un libro de neurociencia donde hablaba el autor de que lo colectivo estaba por encima de lo individual y que él apuesta a eso. Sin embargo, vamos a repasar que no es tan así. En el 2010, Forlán entrenaba seis veces por día, estaba en su mejor momento. Gracias a esa individualidad, Uruguay terminó cuarto en Sudáfrica. Además, ustedes recuerdan que Suárez fue expulsado por aquella mano frente a Ghana. Pasaba todo por el lado de Forlán. Después llegó la Copa América del 2011, es el único título oficial que tiene este proceso. En el 2014, cuando Suárez muerde a Chiellini, se termina la ilusión uruguaya y queda eliminado con Colombia en octavo de final. Es decir, también dependía de una individualidad defenderse y depender en ese caso de Suárez. Y en el 2018, quien pasaba por su mejor momento era Edinson Cavani. Y ustedes recuerden que también Cavani estuvo fuera del partido ante Francia y por lo tanto Uruguay pierde el partido y queda eliminado. Es decir, Tabárez manifiesta que lo colectivo está por encima de lo individual, sin embargo, en la práctica hacía otra cosa. En la práctica era distinto, era diferente. Y ya lo repasamos, lo acabamos de repasar. Esta selección, esta sí, es una selección que no tiene de repente una estrella, una figura porque Suárez viene lesionado, hay que ver si llega, porque Cavani ya no es el mismo, por más que es una pieza clave, porque no hay un Forlán y porque en definitiva termina siendo sí un equipo colectivo. Por eso, por ser colectivo, porque los jugadores están jugando en sus países, en sus ligas, todos o prácticamente todos, algunos alternando, son muy pocos los que están relegados en el banco de suplentes. Uruguay debe salir campeón. Es candidato a salir campeón. Y cualquier otro resultado que no sea campeonar es fracaso. Un rotundo fracaso. Se tiene que poner el traje. Debe dejar atrás el miedo escénico. Nada de limitar rivales, nada de pensar en que los demás juegan. Uruguay debe ser campeón porque tiene con qué serlo. Y por eso le estamos pidiendo justamente traer la Copa 16. Dicho esto, de la lista de Tabárez, llama la atención, por ejemplo, Lodeiro. Algunos dicen, es capitán de su equipo en el fútbol de Estados Unidos. Con mucho respeto y más allá de las grandes figuras que hay en el fútbol de la MLS, no es una liga europea, no es la liga mexicana. Está, creo que, algunos escalones por abajo. De todas formas, tuvo varias oportunidades en la selección y no ha respondido. Lo sigue citando. Sorprende. Me sorprende que no esté Kevin Dawson. Era su momento de estar en la selección. ¿En lugar de quién? Bueno, a ver. El fútbol, es cierto, son momentos. Acá se habla de que Martín Silva, que tiene 36, es un referente dentro del plantel. Pero hace 10 años que la selección no juega. Es decir, estuvo 10 años en la sombra de Mulera. Era momento de darle la posibilidad al mejor arquero del fútbol uruguayo, que es Kevin Dawson. Después, jugar en el Gatasaray, jugar en Peñarol. Salvo lo económico, que es importante. Obviamente, no se compite con Turquía ni con ningún país europeo, ni siquiera América del Sur o América toda. Pero a nivel de historia, de equipo grande, de prestigio, es mejor jugar en Peñarol que jugar en el Gatasaray. O sea que a nivel deportivo, no sería tanto la diferencia entre uno y otro. ¿Respetarle el puesto? Bueno, sí, pero ya hace 10 años que es el arquero titular. O sea, perfectamente podía estar, por lo menos siendo suplente de Martín Campaña, como ya dijimos, Kevin Dawson. No está Nicolás López. Jonathan Rodríguez, de 18 partidos, hizo un gol. Sin embargo, no está Nicolás López, que pasa por un gran momento, sobre todo en la Copa Libertadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que Tabárez, en la última conferencia de prensa, dijo, porque no se me antoja citar jugadores que no están, o que no han estado en la selección, que no están en el proceso, quiso decir. Es como si usted o yo le dice a un hijo que no puede ir a un lugar porque no se me antoja a mí. ¿Cómo me definirían? ¿Cómo autoritario? Es decir, el argumento es, no cito por tal cosa. No es no cito porque no se me antoja. Pero bueno, estamos acostumbrados ya a la forma de tratar a cierta parte del periodismo de Tabárez. En definitiva, dijo eso y dijo algunas otras cosas. Por ejemplo, que no hay fútbol de propuesta y respuesta. Como yo no le digo amén a todo lo que dice él, sí, para mí hay fútbol de propuesta y de respuesta. El de él es un fútbol de respuesta. Y el fútbol que me gusta a mí es un fútbol de propuesta. No voy a hacerle caso porque él diga, es más, dijo que el Liverpool de Inglaterra se defiende bien. Sí, se defiende bien con la pelota y presionando en campo enemigo. Por eso se defiende bien. Algunas de las cosas que fue dejando Tabárez en la conferencia de prensa, que no estamos de acuerdo, ni mucho menos, y que la estamos expresando. Pero, insisto, salvo esos nombres, que para mí tenía que estar Dawson, que para mí tenía que estar el Diente López, que Lodeiro no debió estar, y que, bueno, más allá de eso, el resto está correcto. La selección tiene que salir campeón porque tiene equipo. Ahora, hay que ver cómo juega la selección. Si Tabárez sigue pensando en el arco propio, si Tabárez sigue pensando en que los laterales no suban, si Tabárez sigue pensando en colocar dos o tres volantes de marca, en esperar para contragolpear y para que aparezca una individualidad, que puede ser Suárez, que puede ser Cavani, que puede hacer un remate afuera del área de Giorgian de Arrascaeta, por ejemplo. Si sigue pensando en eso o si sigue pensando en ser protagonista y en intentar pasarle por arriba a los rivales. Ser protagonista, jugar pensando en el arco de enfrente. Es lo que le estamos pidiendo a Tabárez. Lo vamos a ver en la Copa América. Insisto, cualquier otro resultado que no sea la Copa 16 es fracaso. Por todo lo que ya hemos dicho en este video. Y en síntesis, también repasamos todo lo que ha sucedido en este proceso y que puede culminar, puede cerrarse, o por lo menos casi cerrarse, porque da la sensación que Tabárez va a seguir, con otra Copa América más, que obviamente sería importante para el currículum extenso que tiene y también de logros Tabárez, con Boca, dirigiendo al Milan, al Cagliari, la Copa América, con la selección, en Peñarol. A ver, nadie discute lo que ha logrado Tabárez. En este proceso, desde 2006 a la fecha, solamente un campeonato que es la Copa América 2011 y tiene la obligación y tiene la posibilidad de ganar la Copa 16. Eso se va a ver dentro del campo. Y lo otro que también dijo Tabárez en la conferencia de prensa, que llamó la atención, es que de alguna forma ironizó con vamos a seguir jugando feo, vamos a seguir jugando mal y no estamos para darle la satisfacción a algunas personas que quieren inventar cosas. Yo lo que insisto y lo que digo es que se puede y se debe jugar mejor por la materia prima que hay. Es un tema del entrenador de turno, de cómo quiere jugar su selección. Como siempre, pueden comentar, pueden debatir, pueden dejarnos su like y se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más crack café para compartir. Gracias. 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 Gracias.